Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego 3D Esta serie que os está encantando muchísimo, así que seguir apoyándola con un pedazo de like Para que siga subiendo más y más capítulos hasta donde el juego no deje continuar sin tener que pagar ni un solo duro Vale, vamos a ver si aquí hay algún evento que no me gusta El tema evento, vale, esto sí, pero el tema evento de estos que tenemos que pagar, pues como que no me gustan No, no pagamos nada, vamos a hacer un vídeo, dale Un vistazo rápido, posplor eventos, nada Bueno, ya está, lo quitamos, vamos a abrir esto como siempre que son muy pesados Bueno, vamos a dar la contest, a ver que nos dice, vale, esto es el tema de la liga La Champions League, bueno, da igual, después le echamos un vistazo a ver que tal Ahí está, esto lo hacemos así, ni caso, perfecto Y ahora creo que ya no tenemos regalo diario porque solo son los primeros 7 días de juego Ya hemos pasado esos 7 días, así que pues no hay regalo Vale, vamos con la ruleta de la fortuna Y a ver que nos toca aquí, que me toque un Pokémon, un Pokémon Ay, 100.000 Call Coins, bueno, algo es algo, una EMT también nos vendría bastante bien Vale, pues no sé si echar un vistazo al tema Conker, saber los eventos que tenemos hoy Vale, la Poképedia, es que esto está bien, lo que pasa es que el problema es que el inglés El inglés, pues lo llevo ahí, ahí y eso es un problema Vale, el tema es la liga Pokémon, la Champions League, que no sé que tal irá Vale, vamos a ver Los mejores jugadores, esto parece ser que a estilo medio online Y bueno, pues te llevas Mega Piedras y Random Garchet y un regalo raro Si vamos a Enroll, ¿qué pasa? Vale, no nos deja Pues no pasa nada Enter the field, vamos a darle Está cargando, ¿eh? Vamos a ver qué pasa Pero en directo es como si no nos dejara seleccionarlo Aunque está cargando Vale, da igual Bueno, da igual ahora no porque no nos deja quitarlo Así que vamos a esperar lo que se pueda Y ya está, pero como veis aquí son las reglas Tenemos que seleccionar a un participante para el evento No, funciona, lo quitamos No nos importa Porque vamos a hacer la captura de Bellsprout Lo primero de todo y después vamos a continuar con el modo historia Así que vamos a ver dónde encontramos los Bellsprout Que la verdad es que es bastante interesante La manera de capturar aquí los Pokémon Porque se hace de una manera muy amena y muy chula Aquí nos aparece el Pokémon Y ahí está, Bellsprout Se aparece pues ahí en... Al estilo blanco y negro O en negro en este caso, la silueta Y pues ahí es muy fácil capturarlo Y ya está, bueno, captura lo que te salga Vale, vamos a ver El problema es que... Bueno, está a nivel 12 Vamos con el Crash Porque si no... Es que tienen la defensa muy mala Vale, pues le quedan 136 PS Así que vamos a lanzarle una Pokéball Vamos a ver Backpack Bueno, ahí nos la han dado ya de selección Para que fuéramos más rápido Pero bueno, no pasa nada Lanzamos la Pokéball Y... Uno Dos No, 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 no Se ha ido Se ha ido Es que si otro mismo ataque Nos la lía Nos la lía y como que no Vamos allá Uno Dos Tres Y... Ahora sí que sí Capturado este Bellsprout Y pues ya lo tenemos perfecto Para completar ese evento Ya lo hemos hecho Ahí está Vamos a ver Que nos dé el Profesor Oak Pues esto Y ahí está Vamos a empezar la encuesta Los movimientos están divididos en... En físicos especiales Y bueno, pues cada uno vale Ya lo sabemos Vamos a darle Ahí está Perfecto Solo nos dice eso Así que genial Vale Elves, Harvard Tres tipos de... Of skill Incluido el psíquico El psíquico No, el psíquico no es El físico Especial An No hay más tipos No, si es que no hay más tipos Vale No sé No sé Vale, no ha dicho que acturemos a Yodu Pero nosotros vamos a continuar con el modo historia Y va a ser con un combate doble Creo Creo que doble Bueno, en teoría es doble Vamos a ver si después es individual o no Está cargando la escena Vale Vale, es individual No pasa nada Me gustaría sacar a Pikachu La verdad Vamos a sacar a Pikachu Ahí está Iglesias también puede hacer buen trabajo aquí Pero... Prefiero sacar a Pikachu Que no lo uso mucho Ha cambiado el Pokémon Ha cambiado el Pokémon a Psyduck No importa Vamos con Thunderbolt Que este ataque sí que es potente y fuerte Vamos Ahí está Es que es imposible que lo resiste Menos un Psyduck Que de tipo agua y el Pidgey Pues tampoco Ahí está un Pidgey Pues el Pidgey más de lo mismo Vamos con Thunderbolt A ver Ahí está Y también De un golpe debilitado Pues genial Ahora llevo más Pokémon Llevo ahora un Spearrow Vamos a llegar con otro Thunderbolt Y también debilitado Pues fácil, sencillo y para toda la familia Venga, saca más Parece ser que lleva más Vale, un Bulp Este seguramente que no Encima te lleva La habilidad No me acuerdo qué habilidad era Bueno, pero es la que sale el sol Vamos con Thunderbolt Aquí los ataques de tipo agua Pues es lo que menos afecto Causaría Vale Ha usado Rugido Creo recordar Y vamos a ver con Golpe Karate El macho A ver si suba nivel 15 Aprendí un ataque Cuidado Te ha quitado bastante vida Y ahora sí que sí Ese Bulp Debilitado Vale Pues ya hemos ganado Perfecto Y Pikachu De subir a nivel 15 Vale Se me ha acabado la música Ahora ha vuelto Vale Vamos a continuar Con el Researched Y aquí mola mucho Los crácteres estos Parecen mucho a los de Porque es un Rubio Omega Cerca de la Cascada Meteoro Ahora sí No me acuerdo el nombre Pero sí Me ha venido justamente cuando Tenía que venir a la mente Vale Un científico loco Y saca un Clefairy Vamos a ver Clefairy Hay que tener cuidado Que tienen mucho PS Los Clefairy Pero Con macho Serían bastante mejor Lo que pasa es que Es un problema Porque Hay que cambiar Y entonces perdemos un turno Y a fin de cuentas Es lo mismo Vale Ahí está De dos turnos Pues debilitado A lo mejor un Golpe Karate Macho No es que sea Lo suficientemente Fuerte Madre mía Un Garly Un Garly ¿Qué hacemos con este Pokémon? Vamos a usar Fear of Fang Pero es que un Garly Tipo Fantasma Da mucho miedo Mola mucho La animación De este Pokémon La verdad Ahí está Pero bueno No es lo suficientemente fuerte Y ahora nos saca Un Macho Un Macho Que a ver qué tal 200 Bueno no está mal Le quitamos 200 Le cae 147 Y ¿Qué es? Se ha subido la defensa De ataque Y Son ataques físicos Lo que tenemos Buah Se os había dicho Se va a quedar a puntico Va a bajar la velocidad Ah no Luego su speed Si nos va a bajar la velocidad También Pero me ha hecho un ataque Muy fuerte Pero bueno ¿Somos más rápidos? Sí Ahí está Y de un arañazo Pues como era normal Lo debilitamos La parte buena Es que como se Se curan automáticamente Pues no hay ningún tipo De problema En ese estilo Vale Hemos llegado Al Club Competition A ver qué nos dicen Vale Aquí está El Club Competición Pero nos deja hacer Ahora Vamos a darle Se había quedado Como bugueado Y Le vamos a darle Enter Battle Plus Enter Ah que va por hora ¿No? Pues Es que parece Que es Online Y si va por hora Pues como que no tenemos Tiempo para Para hacerlo por hora Vale Vamos a ver los eventos Es que la Poképedia No me gusta mucho La verdad El triatlón No sé cómo irá No sé cómo irá Todo el triatlón Vamos a probarlo Vale Vamos a probar El tema del triatlón No sé si Va por batalla O Tenemos que hacer algo Vamos a probarlo Y ya está Vale Va por batalla Pues genial Vale Parece ser que son Pues es un ciclista Aquí Y bueno Muchlab No creo que no tenga Muchos problemas En muchlab Tipo normal Pasa que bueno Como siempre Los noslads Son fuertes Y tienen mucho peso Se ha usado rizo de defensa Y se ha subido más la defensa Como es normal Pero bueno Vamos a atacarle por especial Y ya está Ahí está Enver Perfectísimo 78 de vida Y adiós Ese muchlab Vale Vamos a continuar Un jigglypuff Mientras no No use canto Vamos bien Pero si no usa canto Pues como es normal Vamos mal Vale Ya no ha usado el canto Y no ha fallado Vale Pues ya está Si es que lo he dicho Si no usa canto Mal asunto Vamos con Gleision Vamos a cambiarlo Que hoy no lo hemos visto Y es la joyita del equipo Vale Cuidado que no se ha usado El beso dulce Nos va a confundir Si es el beso dulce Y vamos con No me acuerdo como era Ahí está Vale Cuidado No lo habrá enamorado No Nos ha bajado el ataque Por dos Bueno Y este es Es especial Sabía que no iba a quitar Estaba clarísimo Estaba clarísimo El jigglypuff Te la puede liar muchísimo Como podemos comprobar Y ha pasado Pero bueno Ahí está Ese a dejar Y perfectísimo Le hemos ganado Pero No os penséis Que ha costado un pelín Vale Pues ya está ¿No? Ya hemos Ya hemos Ya hemos terminado El tema de este El triathlon ¿Esto qué es? Red Might Vale, no No lo necesitamos más Y vamos a ver esto Vamos a echar otra No No lo entiendo Así que no vamos a echar ninguna Y creo que la suerte Ya la tenemos otra vez Así que vamos a por ella Y a ver que nos toca esta vez Vamos a continuar un poco Con la historia Porque no es el tiempo Que llevamos de vídeo Y no llevaremos Ni 10 minutos Así que Vamos a Nuevo movimiento Cuidado Vamos a ver machos Detalles Aún no Aún no Aún no No cáncer No quiero salir del juego Que me confundo A ver Detalles Vale Hay que ataque más malo A ver si lo puedo reemplazar No No se puede Hasta nivel 25 Y no tenemos MT No se puede hacer Nada Vale Vamos a continuar Con la aventura Y vamos a coger Este objeto Por cierto Que no lo hemos cogido Vamos a darle a recibir Ahí está Y este no se puede Así que vamos a continuar Vamos a darle a recibir Aquí también Ahí está Y ahora sí que sí Vamos a continuar Con la historia Un poquito más Y lo dejamos ya Por aquí Luchamos con este personaje Y ya sí que lo dejamos Así que vamos a ver Mientras carga La del científico loco Vale Llevo un Clawfire Vale Perfecto Tiene mucho PS Como he dicho Pero bueno No importa Vamos con Fear of Fang Ahí está Y como quita el 124 Y si se quema Mejor Pero no se ha quemado Parece ser que ha retrocedido Porque no nos ha atacado Nada Cuidado Ha usado Doble golpe Sí Doble golpe Bueno no pasa nada Vamos a ver Que Fear of Fang Puede fallar Y eso es lo que ha pasado Que ha fallado Vale Perfecto Un Ghastly Bueno Ghastly Tampoco hay problema Ya sabéis Un Ghastly no es un ataque Del tipo Normal Porque Como que no funcione Si sacamos solo un trompo Como de tipo normal Pues es más de lo mismo Cuidado Que nos ha desactivado Ese ataque Y este ataque No lo va a desactivar Tan No Pues este no Pues si te imaginas Que un Ghastly te desactiva Todos los ataques Pues Está en la ruina total Lo te desactiva Y solo te deja Lo de tipo normal Que no es eficaz Vale Vamos con Fear of Fang La verdad que lo ha desactivado Pues Ahora que hacemos Vamos a usar Ember Porque este combate Está complicando Más de lo que me esperaba Y encima Tod se está subiendo El ataque Y la defensa Pero bueno Como es física No importa No importa Ya que nosotros Vamos por Especial Al menos el ataque De Asquad Vale Pues ya está Y apuntico De subir a nivel 15 Para desbloquear El nuevo ataque Y subimos de nivel Ahora nuestros Pokémon Pueden llegar A nivel 16 Mejor Y bueno Pues ya hay suscriptores Que me han dicho Que van por el Por el nivel 25 Nosotros vamos por el 16 Y la verdad es que Tan solo hemos jugado Pues lo que habéis visto En los vídeos Yo no he jugado Nada fuera de De la grabación Así que Pues yo creo que Está bastante bien Que ya estamos A nivel 16 Como podemos comprobar Y bueno Pues ahora sigamos A nivel 17 O al menos A ese nivel 25 Como aquel suscriptor Y creo que Nos le ha echado Billetes al juego Así que Aún nos quedan Unos cuantos capítulos Más Por disfrutar De este auténtico Juegazo Así que bueno Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo de like Si es un nuevo Podéis dar al botón De suscribirse Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós